Juguemos a la vieja, ¿por qué no? La vieja... Mamá... Misae... Caramba, un juego en mi honor... ¡¿Qué tengo yo de vieja, eh?! ¡Yo sigo ahora mismo! El Comodín Arriba Baraja Hiroshi, baraja bien... Confía en mí Con las cartas que habéis malgastado, esto terminará en un pispás Bueno, empecemos de una vez Nos jugamos el mundo a la vieja Vale, empiezo yo a jugar Muy bien, hijo, empieza por mí A ver... ¡Desiguales! ¡Bien hecho! ¿Y tú de qué vas, eh? Vaya... No le de las cartas que necesita ¿Y qué quieres que haga yo? ¡Es la suerte! ¡Aquí está! ¿Y ahora qué? ¿Qué? Ya basta, por favor, que hay un niño delante ¡Eso, eso! ¿Pero de qué parte estás tú? Mira por dónde, gracias pequeño De nada, señor, no se merecen ¡Bien! ¡He terminado! Sí, bien hecho, Misae, sí Vaya, qué pena, otro que ha terminado ¡Mira qué bien! Gracias a ti, chico Elige cartas, Shinosuke ¿Eh? Debería saber que eso no se hace ¿Eh? ¿El qué? ¿El qué? ¿De qué me está hablando? ¡Mira! ¡Tengo el comodín! ¡Bocazas! No, tengo que hacer lo posible por terminar yo primero Si termine el antes que yo se habrá acabado todo Veamos, lo de la derecha O la de la izquierda No, la de la derecha O quizá mejor lo de la izquierda No, espero que piense que voy a por la derecha Y luego cojo la otra Y me estoy complicando la vida Me la juego toda una carta Al 50% blanco, negro, día o noche, hombre o mujer En cuyo caso, elegiría mujer, claro ¿Qué se nos va a hacer de día, hombre? Tras una lucha sin tregua he vencido Cariño Bien, ahí está el comodín ¡Hemos ganado! Bien, ahí está el comodín ¡Hemos ganado! Bueno, nosotros nos vamos ya Y también vosotros deberíais iros ¿Y se puede saber desde cuándo han cambiado las reglas? A mí no me han dicho nada ¡Mola!